Amigos, bienvenidos a una parte más. ¿Qué pasó? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Bienvenidos a una parte más, amigos, así que, pues, bueno, vamos a darle. Bien. Ahí me andaban diciendo que no iba a ganar, a ver si es cierto, a ver si es cierto. Va una más. Uy, buena, buena. Excelente. A lo que vean, no sé, es que, miren, ya se están metiendo las monedas debajo del de 500, pero... Uy, buena, buenísima. Hasta salieron volando. Estamos contra estos de acá, amigos. Estos billetes son los que tenemos que llevarnos. Y a ver si ahorita cae este de 100 para ayudarnos a empujar aún más. Si este de 100 logra caer, el de 500 ya es nuestro. Ese es nuestro objetivo, tomar ese de 100. Bien. Aquí vamos una más. Perfecto. El chiste es que sí caiga, amigos. Una más, una, dos, y... Bien. Va una más. Ok, cayó cambio de este lado. Igual nos sirve para empujar cambio. Vámonos. Uy, viene toda esta montaña, eh. Eso nos puede servir algo. No, cayó re mal esa. Ay, ¿por qué hacen eso? Vámonos. Ok, pensé que estas iban a caer. A ver si no caen solitas ahorita. Y más, si las monedas siguen cayendo así de mal. Ahí está, vámonos. Bien. Nomás se las trago el... No sé, se fueron a los backrooms o no sé. Vamos a darle una más, amigos. No, se subió. Bien, bien, bien. Bien. No veo que el de quinto suba y el de cien no nos quiere. Uy, no se deja, amigos. Vamos a una más. Y a ver si ya con este empieza a caer. Vámonos. Listo, amigos. Estaba esperando que se sentaran las monedas porque... No dejaban avanzar. Ahora sí que están sentaditas, vamos a darle. Aquí vamos una más. Vamos a echar una moneda. No, es que aquí no me da confianza echar moneda doble. Como las monedas caen... Miren, como las monedas siempre caen medio mal, prefiero echar de una por una. Porque echando doble, es obvio que a lo mejor las dos caen mal. Aquí vamos una más, amigos. Ya se nos está acabando el cambio del vasito. Ya lo sentí. Miren, es que aquí caen donde se les hincha el tanate a las monedas. Vámonos. Mira. Uy, por una pestañita esa se subía bien. Ah, mira, estas se acomodaron perfectas, ¿eh? Ok, sigamos. Una más. Vámonos. Y aquí viene una, dos, y... Vámonos. Ahí viene algo bueno. Nomás veo que el de 500 no se eleva, amigos. Uy, todas esas cayeron mal. Se van a acomodar. Dime que se acomodan. Nada, amigo. Viene otra montañita, pero quién sabe si vayan a avanzar, ¿eh? Ahí viene otra. Vale. Va una más. Dale, 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 dale. Ay, no avanzaron, amigos. Lo bueno es que han salido muchas monedas. Vamos a echarle unas más. Aquí vamos. Viene una más. Una, dos, y tres. Lo bueno es que el de 5 ya se está acomodando. En esa posición sí es más fácil de sacarlo. Ya no se dan las manometas como hace rato. Esto tiene que caer ahorita. A ver si no cae solo. Ok, se fue por allá la moneda. Gracias, moneda, por ayudar en nada. Vamos a darle otras tres más, amigos. Ah, que no quieren salir. Aquí viene. Una, dos, y. Una más. Uy, tan cerca. Sí, ah, weón. Tenía que caer de mal, amiga. Vamos a darle unas más. ¿Por qué? Las últimas siempre hacen eso. Vámonos. ¿Será porque las echo nervioso y huele mi miedo o qué onda? ¿Vá una más? Ah, ahí tenías que aplicarla de girar. Vamos a darle, amigos. No, es que no. Es que esa máquina, qué onda. Ok, viene cambio. Perfecto. Y aquí cayó una. Va a darle una más. Ya se nos acabó la del vaso, amigos. Vamos a usar estas de acá. Vamos a usar estas cuatro. Si sale más cambio, le seguimos. Si no, aquí terminamos esta parte, ¿vale? Ah, feo. Tenía que caer así. Bien. Doble moneda. Triple, cuatrople, quintople, bla, 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 bla. Cambiecito. Perfecto. Pero ahorita aquí hay demasiado cambio acumulado. A ver si ahorita logramos tumbarlo. Vámonos. Bien. Uf, se quedó todo desacumulado. Lo bueno es que cayeron dos monedas extras. Vamos a utilizarlas. Aquí vamos una más. Una, dos y... Ay, ¿por qué, loco? Ahí está. Bien. Y vamos a echarle una extra. Una extra, amigos. Ya para completar. Miren, dos extras para completar los ocho minutos. Aquí vamos. Bien. Y tienes que caer así. Perfecto. Y la última, amigos. No, qué mal me cae esta máquina, ¿eh? Qué mal me cae. Ahora. Vamos nomás. Una, dos y tres. Ni siquiera completamos los ocho minutos, amigos. Y a ver si con esta ya los completamos. Ayer, ahora sí. No, ni con esa, ¿eh? Ni con esa no se lo veo. Ah, espero. Ah, bueno. Ah, bueno. Vamos a echarle esta última, amigos. Ya llegamos a los ocho minutos. Nos veríamos en la siguiente parte. Ya para culminar con esta grabación. Aquí va. Y cayó perfectamente mal. Pues bueno, amigos. Nos vemos en la siguiente parte. Hasta la próxima. Chao, chao.